Ya, vamos a ir al texto, vamos a revisar el ejercicio que ustedes tenían que traer listo de la página 93 de divisiones, era un problema, resolución de problema, por lo tanto lo vamos a revisar inmediatamente. Dice, ¿puedes repartir 28 cubos en 5 grupos de igual cantidad? No. ¿Por qué no, Luquita? A ver. Porque ningún número que sea por 5 te da un 4. Excelente, muy bien, porque yo cuando es, si yo voy a dividir por 5, siempre tengo que hacerlo de 5 en el 5, ¿cierto? Sí, el día viernes fui donde a la parcela de la tía Paola, que me invitó a tomar once citas, y ese día hacía tanto calor, ¿se acuerdan que el viernes hizo mucha calor? Sí. Ya, el calor, entonces estuvimos en la sombrita y todo, pero el calor y la tierra, y yo como soy alérgica, ya llegué todo y el día, el sábado en la mañana, amanecí así, tal como estoy ahora. Y yo dije, chuta, me voy a resfriar. Como varios de ustedes cayeron resfriaditos el fin de la, el Richard, la Amy, me estaban quedando, le dije, chuta, me voy a resfriar. Y no, porque no tengo moco, no tengo tos, no tengo dolor de hueso, ni dolor de cabeza, ni fiebre, nada por el estilo. Es solamente el difónico, aquí es como que si tuviese algo que me están apretando las cuerdas vocales, y por eso estoy hablando así difónico, estoy ronquita. Muy bien, Lucas, o sea, que ningún, la respuesta es no. Y dice, ¿por qué? Entonces tenemos que colocar, porque, me imagino que todos lo pusieron, ¿cierto Joel? Me imagino que hiciste la tarea porque la voy a revisar ahora. No, porque ningún número que no termine en cinco o en cero, puedo dividirlo por veintiocho. O sea, el veintiocho no podría dividirlo en cinco partes iguales. ¿Sí? Ya. Muy bien. Los de la casita Agustín Béjar, que es el único que está hoy día conectado, porque la Agustina no está, está en el campo, que me acaba de decir la mamita que no alcanzaron a bajar a los coches. Ya. Entonces vamos ahora a la página noventa y cuatro. Vamos al mismo texto y el cuaderno. Vamos a seguir trabajando en el cuaderno, ¿no? Pero primero vamos a ver el ejemplo que dice dividir formando grupos iguales. Ya. Oh, y aquí otra vez tenemos las bolitas, ¿cierto? Las canicas. A ver, los que el viernes jugaron con las canicas, las polcas. ¿Les gustó jugar a las polcas? ¿El viernes o el jueves fue eso? El jueves. El jueves. ¿Les gustó jugar a las polcas? Sí. Entretenido, ¿cierto? Porque hay que tenerle chuntería, hay que tener fuerza con este dedo, el de no es vulgar. Pshh. Mi amor, es pura práctica. Yo le apagé, pero a mí no hay resenio que sale demasiado. Sí. Ya. Ya. Entonces. Dice, leamos, vamos en el texto, ¿pueden prender la lucecita, niños? O prefieren así apagadito. Sí, pero para los que están menos... A ver, lo menos corto de vista. O sea, lo más corto de vista. La Amy, ¿ves bien así o apagamos la luz? ¿Y sin luz? ¿No ves? ¿Cómo prefieres mantener la luz? Prendida, ya. Pon eso ya, porque ella usa lentes. ¿Y dónde están tus lentes, Amy? Chuta. Ya. Oh, pero qué rico, que fuiste a la playa. Qué encheque. Ya. Veamos. Dice, reparte 24 bolitas en grupos iguales. Hay 6 bolitas en cada grupo. ¿Cuántos grupos hay? Según el ejercicio ahí que tenemos en el libro. 4. 4. Porque 6 por 4 es 24. ¿Y cuántas bolitas teníamos que agrupar en igual cantidad? 6. ¿Cierto? Muy bien. Entonces la multiplicación es 4 por 6, 24. Entonces 24 dividido en 6 es igual a 4 grupos. Y la respuesta es, hay 4 grupos. Ya. Ya. ¿Cómo lo puedo? No, pero pónentelo. Después lo arreglo. Ya. Veamos. Vamos a colocar la fecha de hoy día. Y vamos a escribir esto que está acá en la parte azulita. Lo vamos a escribir en el cuaderno. Coloquen la fecha. Hoy día estamos a 8 del 11 del 21. Y vamos a escribir, esto no es lo mismo de la otra vez. Esta es otra cosa que hay que escribir. Dice, cuando se agrupan objetos en grupos de igual cantidad, también se resuelve una división. Como 24 dividido en 6 es igual a 4. Así que esto, primero escribo y luego, ¿qué debo hacer? ¿El? ¿Se? Encerrarlo. Muy bien, Agustín. Encerrarlo. Primero escribo y luego encierro. ¿Pero qué vamos a encerrar? Nos vamos a escribir todo. Solamente esto que yo encerré ahí, en rojito. Nos vamos a escribir todo. Así que rapidito. Bendito. ¿Puedo? 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 ¿No? ¿Puedo? 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 destacado ya. Fíjate ahí, mi amor, si hay algún lápiz de mina que se haya caído y que yo lo haya recogido y lo haya echado ahí. Recuerden que todos los lápices que están ahí son lápices que yo recojo todos los días y el tío Luchito también los recoge y los echa ahí. Luego yo les echo el isofor para que se desinfecten y quedan ahí en el perrito. Ya, para los que ya terminaron de escribir, vamos ahora, dice responde en tu cuaderno. Vamos a colocar la página. Página 94. Número 1. Pag 94. No hay que volver a colocar la fecha porque ya lo escribimos antes de lo que están escribiendo. Pag 94. Hola, tía Elvira. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, yo estoy. Aquí estamos ronchita, pero bien. Ya. Ah, ya, bueno. Por ejemplo, acá. Página 94 ahora. Página 94, número 1. Tía, ya estaba terminando de almorzar. Por eso, tengo un poquito en que dos. ¿Para qué hacer? Ya, mi amor. Ya, vamos a ir al ejercicio, la letra A. La A de la 1. A ver, a ver, a ver. Agustín Figueroa, léeme el problema de la letra A. ¿Qué dice? Letra A. ¿Cuántos minutos hay? ¿Cuántos minutos hay? Ya. Entonces, voy a colocar la pantalla, la pizarra. Hola, Dante. Ya, recuerden que colocamos la fecha, no hay que ponerla porque ya la pusimos con lo que escribimos delante. Solamente tenemos que colocar página 94, ejercicio 1 y letra A. Ahí me faltó la letra A. Ya. Entonces, dice, ¿cuántas manzanas tengo que repartir en grupos de dos? ¿Cómo dice el ejercicio? A ver. Ocho. ¿Cómo dice el ejercicio? Tengo ocho manzanas y tengo que repartirlo en cuántos grupos? Dos. En grupos de dos. ¿Pero y cuántos grupos? Dos. A ver, vamos a volver a leer. En grupos de manzanas. Ya, dos grupos y ocho manzanas. A ver. Voy a dibujar, porque aquí hay que dibujar. Ya, para saber cuántos grupos voy a... Necesito cuántos grupos de dos van a salir. Cuatro grupos de dos. Ya, pero veamos. Vamos a comprobar. Voy a hacer una manzana, aquí tengo una. A ver, Luquita me dice que son dos. ¿Qué es otra igual la semana? ¿Tengo la manzana? Sí. Aquí hay otro grupo. Ahí tengo cuatro. Y son ocho, ¿cierto? Oye, se me salió como un corazón, pero no importa. Son manzanas. Son manzanas, ¿cierto? Sí. Ahí tengo ocho manzanas y dice que había que dividirlo en grupos de dos. ¿Cuántos grupos me salieron, niños? Un grupo, dos grupos, tres grupos y cuatro grupos. ¿Cómo yo lo voy a hacer en algoritmo, niños, con números? ¿Cómo quedaría? A ver. ¿Quedaría? Cuatro por dos. No. La respuesta es... Ocho dividido por dos. Por dos. Ocho dividido por dos. Muy bien. ¿Y me salen? ¿Cuántos grupos? Cuatro. Porque cuatro por dos me da ocho. Muy bien, excelente. Ahí está. Pero hay una pregunta. Entonces yo tengo que contestar la pregunta, ¿cierto? Respuesta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál era, Juanpi? En la parte de ocho manzanas y un grupo de dos, ¿cuántos grupos hay? Ya. Hay cuatro grupos de dos manzanas. Vamos respondiendo. ¿Cuántos grupos de dos manzanas? Sí, porque así vas a ver que esos son grupos. Ya, pero no importa. Lo importante es que tú sepas que son manzanas, mi amor. Porque la respuesta después dice manzana. Entonces tú vas a ver que son manzanas. Ya, listo, ya terminé. Y también me quedaron no buenas las manzanas. Ya. Bien, mami llegó. Hola, Monse. Para los que llegaron un poquito atrasados, ya escribimos una parte del libro. A ver. Antes de responder esto, nosotros escribimos esto en el cuaderno. Eso lo escribimos en el cuaderno. ¿Ya? Casi, casi, casi. Casi. Al azar casi, pero... Ah, porque se me olvidó. Ya. Y luego, niños. Y luego estamos respondiendo lo del primer ejercicio de las manzanas. Pero primero hay que escribir eso en el cuaderno. Y luego responder lo de las manzanas. Ya, ahí está. Para que dibujen. Rapidito, niños, porque vamos a ir a la letra A. O sea, letra B. Luquita, ¿me no puedes leer la letra B? El problema de la letra B. ¿Qué dice? Reparte seis plátanos en grupos de uno. ¿Cuántos grupos hay? Seis plátanos en grupos de... ¡Uy, qué fácil! ¿Cierto? Ya. Ya, vamos a dibujar entonces. ¿Cuántos plátanos? Seis. Vamos a dibujar. ¡Uy, qué difícil! ¡Qué difícil! ¿Cierto? Muy difícil. Sí, está para los de cuarto. Cierto, es para fundirnos el cerebro. Ya. Letra B. Entonces vamos a dibujar. No, no me sale. Necesitamos calculadora. Sí. ¿Eso lo dibujo? No. Ya. Lo voy a colocar el plátano naranjo, pero usted lo coloca para que se note, ¿ya? Ya, esto es una luna. Eh, una luna, pero no con puntita. Ahí. ¿Ya? ¿Con amarillo o con...? Amarillo, pues. Ok. ¿Qué código es? ¿Qué código es? No sé. ¿Ingles y código es? Uh-huh. Sí, no sé. Habría que preguntarle al tío Víctor. Capaz que él sepa el código y por qué él estuvo. O sea, debería estar ahí. Eso ya. Eso ya. Seis plátanos, mi amor. Seis platanitos. Y ni un grupo. No. Igual tenemos que adotarlo. ¿Ya? Igual lo tenemos que... Pero primero los dibujos. Hoy sí me salió bien, a pesar de que... No, y es a mano alzada, pues, ¿qué me van a pedir? ¿Ya? El segundo me salió mejor. Ya, este me salió bien. Pero ya no importa. Otro me quedaron como... Como luna. Incluso aunque no le hubiera dibujado la... Y ahí no. Ahí ya me salió. Es una cosa rara. Y a mí me salió con un zapato. Bueno, pero ya sabes que son plátanos, ¿cierto? Ya llevo cuatro. No me rindo, no me rindo. Cada... Llevo cinco. La última, tía. Ya. Hoy, el último me quedó perfecto. Ya. Ahora, el problema dice que hay que hacer un grupo... Tenemos seis plátanos. Pero tenemos que hacer un grupo de uno. Seis grupos de uno. A ver. Dejen leer bien el... Muy complicado. Muy complejo. Es muy complejo. Dice, reparte seis plátanos en grupos de uno. O sea, tengo que hacer seis grupos. Ya. Entonces, yo ocupo otro. Voy a ocupar el azul para poder hacer los grupos. Vamos contando. ¿Cuántos grupos hay aquí? Uno. Cuatro. Cinco. Dos. Dos. Para que sean grupos, yo tengo que agruparlos. Encerrarlos. Entonces, ahí tengo cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Hoy. Y seis. ¿Cómo va a ser el algoritmo? Mi algoritmo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a quedar? Ocho. Seis. No. Ocho. Ocho. Dividido en... Seis. En uno. Dividido en seis. No. En uno. En uno. Muy bien. En uno. Y ahí puso un dos. Es igual a seis. Perdón. Sí, perdón. Sí, perdón. Sí, por qué he dicho eso. Sí, por qué he dicho eso. Ya. Seis. Dividido en uno. En uno. Es igual. Es igual a seis. A seis. Respuesta. Ahora con palabras. ¿Cómo sería la pregunta? Porque la pregunta ¿cómo es? A ver, Agustín, déjame la pregunta. ¿Cómo? No. Con eso. Agustín, ¿cuál es la pregunta de la letra B? ¿Cómo? ¿Cómo? Agustín, Béjar. Ya, el plato no me salió como una espina. ¿Cómo con una espina? Sí, una espina. Ah. A mí me salió como 8,50 euros. Yo como que seis y tendido alguna vez una tabla. Seis, pero no sé. Obvio, pues, mi amor. Recuerda que las divisiones están involucradas al revés de una tabla, pues. Lo mismo que arriba, cuatro por dos, me va a dar ocho. Ya, parece que no me escuchó el Agustín Béjar. Dairita, léeme la pregunta de la letra B para responder. ¿Qué dice? ¿Cuántos grupos hay? Hay seis grupos de un plátano. Plátano con tilde. Plátano. Bien. Buenas. Bueno, ya. Bien. Sí, mi reina. ¿Glorita te quiere sentar acá? Hoy día no, Agustín, no, no te quiere sentar ahí. ¿El Richard? ¿Acá? Ya, cámbiate acá. Y Edison, cámbiate allá, si quieres cambiarte. ¿No quieres ahí? Ya. ¿Querías más cerca? ¿Querías más cerca? Sí. Sí, entonces Richard, gana tener puestos Jeremías por hoy día y Edison que se gana acá. Ya, listo. ¿Listo? ¿Cómo que? ¿Te quieres? ¿Y ves bien de allá? Ya, bueno. Súper. Que la glorita no se quiere cambiar, entonces aquí voy a poner a la Amy. Amy, gana tener puestos de Luquitas por hoy día. Estás sin lente, entonces no quiero que fuerces tu grupista, mi amor. Sí. Ya, eso no, igual que yo, pues yo los otros que anterior a esto los tengo guardados. Por si acaso, si esto se me rompe. Pero con los otros no son igual que estos, tienen menos aumento. Entonces igual no vería bien. Igual ahí uno esfuerza más la vista. Y apúrate, Inmita. Listo. ¿Estamos? Vamos al libro. Vamos a la letra C. Tengo que ser más rápido, niños. Sí. Ya, este es facilito porque son naranjas. A ver. Isidora, ¿me puedes leer el problema C? Por favor. Muy bien. Reparte 10 naranjas en grupos de 5. Ah, está facilito, ¿cierto? ¿Cuántos grupos me irán a salir si tengo 10 naranjas y tengo que poner 5 en un grupo y en otro grupo 5? ¿Cuántos grupos? Dos. Bien, Daira. Dos. Entonces, muy bien, Agustín. Dos, otros 5. Eso, muy bien. Como que mi naranjas me dicen como no escuché una tanda. Ya. Entonces, voy a borrar, aquí voy a borrar la letra A. ¿Ya? A. La A, porque todavía algunos están con los plátanos. Voy a hacer la letra C aquí. Letra C. Ustedes lo hacen abajo o en otra hojita. En la hoja siguiente. Yo lo voy a hacer acá arriba. Ya. ¿Cuántos naranjas en total tengo que tener? 10. Y tengo que dividir esos 10 en grupos de 5, ¿cierto? Ya. Súper. Vamos a dibujar. A ver. Tengo uno. Ah, pero las naranjas son facilitas. Yo tengo un hoyito. ¿Un hoyito dónde tengo? Ahí. No, tiene una cosa verde. Ah. ¿Como una ramita igual? Ya. No. El palito que le hicieron a la manzana. El palito ya. Ahí le hice el palito. El palito. El palito es como un circulito. Es un circulito. No, son tías. Es una bonita. Ya, pero ustedes entienden. Ustedes entienden que son naranjas, pues ya. Aquí ya tengo 5. Tengo que hacer 5 primero, ¿cierto? Ya. A mí una se parece a una manzana. Y me queda una mejor manzana que la otra. Ya. Pero ustedes la hacen bonita. Que les queden redondidos. Vamos, Joelito. Si todavía estás con los plátanos. Rápido, rápido. Ya. Aquí tengo 5 naranjas. Y son 10 naranjas. Y son 10 naranjas. Entonces. Wait. Uy, que me... Esta sí que me ha costado. Con el lápiz. Sí, sí, cuesta. Cuesta, ¿cierto? Ya. Y ahí tengo 10 en total. Por lo tanto. ¿Cuántos grupos me salieron? 2. 2, ¿cierto? Entonces lo me encierro. ¿Cómo será el algoritmo que debo hacer ahora? ¿Cómo me queda el algoritmo? ¿10? 10. 10. Muy bien. ¿Cómo que se dice? Sí. 10 dividido. Dividido en 5 es igual a 5. Dividido en 5 es igual a cuántos grupos? A 2. A 2. A 2. Porque 5 por 2 me va a dar 10. Muy bien. Ahora la respuesta. La respuesta es. Hay. Dos. Grupos de 5 naranjas. Ahí está. Quiere cambiar. Ya. Este va a ser lo último para poder salir a recreo. ¿Ya? Sí, mi amor. Ya. Después de recreo. El primero que me va a disertar va a ser Agustín Ramírez y después luego Zahid. ¿Ok? Para que las tías después te vengan a buscar. ¿Bueno? Sí. Y Agustín Ramírez para que después haga la pruebita del plan remedial. ¿Se preparó para la disertación Agustín? Hoy día te tocaba disertar. ¿Te preparaste para eso? ¿Qué? Sí. ¿Qué? 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 Hay que ver el horario nomás, mi amor. Ahí lo vamos a ver. ¿Ya? La fecha. Ya. Sí, rapidito, mi amor. Ya. Quedan tres minutos para salir, así que tienen que terminar todo esto. Los de la casita, si ya terminaron, se van a recreo por mientras. ¿Ya? Sí, yo recién voy por el plato. ¿No tendrás recreo nomás, mi amor? No te apuras. No te apuras. Ya, pero no pierdas tiempo, rápido. A ver, tráigame el cuaderno. ¿Ya te cambié? Me lo muestran. La letra C. Ahí. Ya, salga, mi rey. Cuidado con los cables. Ya, mi rey. Salga. Y si, Dora, ¿por qué el cuaderno está así? A ver, a ver, si yo lo vi delante. Mi amor, no, tú tienes que cuidar bien tu cuaderno, pues. Porque yo lo dejo en el mueble y ya lo meto. Entonces no lo debes dejar en el mueble, si sabes que la hermana te lo va a sacar. Tienes que cuidar bien tu esposa. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Agustín, ¿te compró el cuaderno de la mamá o no? El de lenguaje. El de lenguaje. ¿Sí o no? No. Y ahí voy a ver si quedan cuadernos para pasarte, ¿ya? Ya, mi rey. Ahora es el luna. Muy bien, mi amor. Eso, ahora andamos fresquita. Te dio calor ahora, ¿cierto? Muy bien. Ya, mi rey. Sí, no salgan tan abrigados. Richard, no salgas con el polerón. Y el saí también, saí de andas con polera debajo. Mira que te quedan lindas a naranja. Muy bien, Agustín. No, no me compro tres pantalones de esto. ¿Ya? Pues dos chores. ¿Ya? Para venir porque ya llegó el verano. Súper. Puedes venir con short. ¿Ya? ¿Qué, mi amor? Oh, qué bueno. Me falta la vestirita. Súper. Ya. Ya. ¿Ya voy a ver? Sí. Ya, mi rey. Ya. Vamos saliendo. Los que todavía, dame, dame. Si no es necesario que pintes. Con el cual te quedan, te quedan bonitos. Yo así, estaba haciendo eso y después me acordé que tenía un poco. Ya, muy bien, mi amor. Salve. Vamos, Edison. Rápido. Si no alcanzas a pintar, no importa. Lo importante es que hagas los ejercicios. Ya, mi amor. Salve. Bien, Beléncita, te quedaron bonitos esos dibujos. Muy ordenadito está tu cuaderno. Muy bien, te felicito. Gracias. Gracias. Gracias.